En realidad el Cenami ha visto la necesidad de emitir un aviso de alerta prioridad naranja, esto por los vientos que a partir del día jueves estarán aumentando su intensidad. Los vientos el día jueves, viernes y sábado van a oscilar entre 30 a 60 kilómetros por hora, pero las ráfagas de viento pueden alcanzar 90 kilómetros por hora. También al tener vientos fuertes, temperaturas altas y poca humedad, se ha visto que hay la probabilidad de que puedan propagarse los focos de calor, porque hay condiciones atmosféricas que se están dando para que puedan propagarse los focos de calor. Ahora bien, en cuanto a los vientos, estos vientos pueden generar algún daño en la persona o en las actividades humanas, por eso es que deberíamos alejarnos de los muros, de las cornizas, también los letreros, estos que puedan llegar a desprenderse y principalmente las ramas de los árboles. También cuando uno conduce tendría que bajar la velocidad porque el viento puede generar que también aumente o empuje el vehículo y la tierra, la tierra, la arena que levanta el viento también reduce la visibilidad. En cuanto al tiempo, los cielos todavía van a estar despejados a poco nubosos, las temperaturas mínimas van a oscilar entre 19 a 20 grados, la temperatura máxima estará alcanzando 31 a 32 grados y la humedad relativa va a oscilar entre 40 a 70 por ciento. En realidad estamos hablando de que vamos a tener buen tiempo excepto los vientos y bueno, ya para el fin de semana hay la probabilidad también de que ingrese un frente frío que estaría generando descensos bruscos de temperatura, bastante nubosidad, hay la probabilidad de algunas lluvias con probables tormentas eléctricas y los vientos que se van a mantener con una intensidad entre débil a moderada, van a oscilar entre 30 a 50 kilómetros por hora. Gracias.